Carnaval Te creíste que yo me iba a tirar a un rincón a ver gritos por ti Te creíste que yo me iba a quedar esperando tus besos aquí Te iba a llorar toda la noche, toda la madrugada Te creíste que yo me iba a quedar en un carnaval No pares los amores, mi vida es un carnaval Estoy llena de amores y no paro de gozar Carnaval Nada más Al menos No hay nada Esto no es Nos sacamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!